El ministro de gobierno Carlos Romero y el comandante de la policía general Faustino Mendoza participaron en una reunión junto al presidente del estado Evo Morales que empezó a las 5 de la mañana y acabó pasada a las 7 de la mañana. A la conclusión de este encuentro, la autoridad de gobierno informó que se presentó una querella criminal contra Gutiérrez, quien se declaró junto a otros dirigentes de su sector en la clandestinidad. Se lo ha, se lo ha, se lo ha, se ha presentado querella criminal contra Franklin Gutiérrez y todos los que resultaron en los territorios y materiales por las siguientes simbologías penales. Además, gobierno sospecha que súbditos colombianos habrían sido reclutados por dirigentes que rechazan la erradicación de la coca excedentaria en la asunta y donde se estaría formando grupos armados para asediar a las brigadas de policía y militares que destruyeron los cultivos ilegales. Ninguna persona que tiene pues un uso normal de los incentivos puede actuar de la forma como han actuado, de forma cobarde, con esta emboscada que independientemente de ello también ha ocasionado 7 policías heridos, los mismos que están ya fuera de peligro. En la reunión el jefe de estado recibió un informe pormenorizado sobre los últimos acontecimientos en la asunta, además de las sospechas de internación de armas y explosivos. Recordemos que el pasado viernes un policía fue asesinado y otros 7 resultaron heridos en esta región de los Yungas de la Paz, donde los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta tienen prohibido ingresar por una resolución de la Asociación de Productores de Coca, ADEPCOCA. Es así como se identificaban sujetos como autores intelectuales, estamos trabajando para la captura de quién serían los autores materiales, bajo qué concepción y qué principios han actuado de esta forma. Con estas declaraciones, el comandante general de la policía responsabilizó al presidente de ADEPCOCA, Franklin Gutiérrez, junto a otros dirigentes del asesinato del capitán policial Dainor Sandoval, victimado por herida de bala el pasado viernes en la asunta. La explicación de los antecedentes paso a paso definitivamente conllevan intereses. ¿Y esos intereses parten de quién? De estos dirigentes implicados y que se ha dado a conocimiento lo que significa el diagrama de vínculos de su participación. Asimismo, el comando presentó un video donde se pueden escuchar disparos de bala en la asunta. Este hecho delincuencial, hecho con permitación, saña, alevosía y por intereses fútiles relacionados a lo que es esta parte de este interés de narcotráfico y otros, ha ocasionado la muerte del oficial de policía que ha sido ascendido al grado póstumo de capitán. En un recuento de estos conflictos, Franklin Gutiérrez sería quien encabezó estos hechos desde marzo de esta gestión, de la misma manera con uniformados heridos. Solamente ello y algunas pruebas más que están obteniendo en varias hipótesis operantes y el trabajo que venimos realizando con nuestros grupos operativos van a establecer con fehaciente claridad quiénes son realmente los autores de este hecho. Tras confirmarse la orden de aprehensión contra Gutiérrez y otros dirigentes, la policía refiere que este aún continúa en los yungas. La fuerza de tarea conjunta se mantendrá en el sector y continuarán con la ex dedicación de coca ilegal. El día, yo he escuchado en honor a la verdad, voy a aclarar, ese día que ha pasado en la mañana tenía un ampliado en una central, Puerto Unido, entonces hay una playa allí, no sé si es Santa Teresita, y colindante con San Antonio, ahí han tenido un ampliado grande que han llevado y también Franklin Gutiérrez ha bajado, él ahí estaba, ¿no? La suegra del cocalero, que actualmente se encuentra en San Pedro, acusado del asesinato del Capitán Sandoval en la Asunta, señaló que comunarios de San Antonio, donde se registró la emboscada, sería gente agresiva que estaría en posesión de explosivos y otras armas. Sí, mucho, porque es este frente, mi comunidad Alto Olivos, yo esos días estoy trabajando todos los días con mi hermano, con mi hija ahí, entonces ahí está, ya no se puede trabajar, se escucha dinamitazos, hasta a nosotros no se han metido al cocal dinamitazos, ellos saben muy bien de la comunidad San Antonio, a mí me conocen, yo ahí he vivido tanto tiempo y todos me conocen, ahorita sí me están escuchando ellos, que se pongan mano al pecho, mi hijo es inocente y ahora está pagando por ellos esta culpa, yo quisiera que se pongan mano al pecho, que se pongan, no tengo palabras para decir. Según esta persona, señala que su yerno sería inocente y que no fue quien disparó contra el capitán, recordemos que reportes policiales dan cuenta que el cocalero Osvaldo Bautista tenía pólvora en las manos, lo que fue un indicio para los sindicatos del delito. No le han encontrado nada, o sea, se los indica de que él estaría portando explosivos, que él fabricaría explosivos, pero, reitero, no se le ha encontrado absolutamente nada, se le ha encontrado un llavero, en el momento de la requisa, un llavero que contenía la llave de su moto y del candado de su dormitorio, ¿no? Ahora, si esos son elementos que demuestran la participación. El abogado del cocalero apelará a esta determinación en una próxima sesación a la detención preventiva. El alcalde del municipio de La Sunda y el presidente de la FEJUV piden a cocaleros y al gobierno establecer el diálogo. Además, señalan que el 90% de sus actividades son totalmente normales. El conflicto entre los cocaleros de La Sunda en la región de Sudyungas de La Paz y la fuerza de tarea conjunta se agudizó la pasada semana, donde dejó el saldo de un policía que habría fallecido en la región cumpliendo su trabajo, además de heridos y detenidos en el enfrentamiento. Es por ello que el alcalde de la región solicitó a cocaleros y gobierno sentarse en una mesa de diálogo para evitar mayores problemas en la región. Por su parte, el presidente de la Junta de Vecinos de La Sunda manifestó que hasta el momento las actividades como el comercio y las actividades educativas se realizan con normalidad en un 90%. Casi en el municipio es normal, pero hay sectores, van a una central, digamos, en esa central hay una unidad educativa, entonces dice que no están pasando clases. Nosotros seguramente ya vamos a programar para ir a visitar. También si es verdad o no, pero nos ha llegado ese comentario de que hay unidades educativas, no están pasando clases. Gracias. 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 Gracias.